es de que google chrome está obteniendo una poderosa herramienta de captura de pantalla en windows y otras plataformas primeras imágenes de one outlaw antes de su lanzamiento microsoft da marcha atrás con la nueva bandeja de sistema ahí en windows 11 y bueno hay que sacar que el moderno media player de windows 11 obtiene nuevas funciones para vídeos y microsoft advierte que se avecinan versiones preliminares que son inestables ahí en windows 11 mientras se prepara 23 h2 vámonos con esa intro y comenzamos muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias antes de iniciar con todas estas notas informativas destacar que últimamente estado muy pero muy ausente ahí en el canal secundario eso es porque estoy realizando demasiados trabajos totalmente externos cuestiones personales así es que espero ya regresar muy pronto esto prácticamente me llevará algo de tiempo y probablemente me esté enfrentando demasiado también aquí en el canal principal pero siempre está lleno les información relevante así es que así vamos al grano porque google chrome está obteniendo una poderosa herramienta de captura de pantalla en windows y otras plataformas y es que aparentemente google chrome está obteniendo una nueva y avanzada herramienta de captura de pantalla inspirada en microseg si ahora están ahí copiando captura web que te permite capturar ciertas áreas del navegador y copiar el complemento en el borde de papeles o editarlo ahí en windows inca así es que chrome para android también viene con una práctica herramienta de captura de pantalla y ahora lo han añadido para windows 11 la herramienta de captura de pantalla este modo de captura web estaba implementado en microseg más sin embargo es los de google están ahí copiando esta idea y puedes habilitar la herramienta desde mi nueva de las banderas es decir desde el flash pero la página edición se bloquea inmediatamente al tomar una captura de pantalla es decir que podrías habilitar los pasos descargando ante lo que es la versión canary irte a chrome en flags habilitar dos indicadores que es captura de pantalla de escritorio y en modificación de capturas de pantalla escritorio y nuevamente relanzar lo que es el navegador por otra parte ya están las primeras imágenes de one outlaw el proyecto monarch antes de su lanzamiento ya se ha hablado demasiado cerca del proyecto monarch se trata del proyecto de cliente de correo universal en el que microsoft lleva trabajando desde hace casi dos años y se han ido filtrando poco a poco ciertas imágenes a través del grupo de telegram de insights de windows el usuario que prácticamente ha compartido a estas imágenes bueno se le han filtrado por ahí y se espera que probablemente durante la win 2022 pues se muestre más a fondo acerca de lo que es bueno auto estarías viendo lo que son las imágenes hay algunas de las que se han revelado pero esperamos que en esta conferencia para desarrolladores que se llevará a cabo del 24 a lo que es el 26 de mayo pues se reveló un poco más en torno a esto y por otra parte microsoft da marcha atrás con la nueva bandeja de sistema de windows 11 y es que windows 11 sigue evolucionando con nuevas funciones y eliminando las inconsistencias aceleradas de windows 10 y bueno microsoft decidió tomar la bandeja del sistema prácticamente para modernizar su interfaz y tratar la interfaz que son táctiles el problema de este cambio que llegó con la will 22 mil 563 es que se terminaba la posibilidad de reordenar los iconos y arrastrar y soltar para mostrar y ocultar los iconos en la bandeja del sistema bueno windows 11 no cambiará la bandeja del sistema y aunque el cambio parecía adecuado para las interfaces táctiles la regresión a nivel de usabilidad en equipos de escritorio era palpable tal tal fue así el caso que numerosos insiders decidieron aportar sus comentarios a través de centro de opiniones es decir del fío a scott para criticar lo que es este cambio una inconsistencia y en esta will y bueno microsoft ha decidido volver hacia atrás y restaurar la bandeja del sistema original de windows 11 la will 22 mil 616 por lo tanto se recuperan las funcionalidades de arrastrar y soltar y demostrar el flash out de iconos ocultos así es que mira microsoft haciéndole caso ahí a los usuarios y bueno vámonos con lo siguiente porque el moderno media player de windows 11 obtienen nuevas funciones para vídeos y es que como probablemente lo sepas el reproductor de windows media reemplaza grow music la aplicación de lupe que ha sido el reproductor de música predeterminada para windows después de que la compañera es continuar reproductor de windows media heredado y este nuevo media player es un reinicio de grow music pero microsoft quiere que sea el sucesor del icónico windows media playa con la actualización que se lanzó recientemente el reproductor multimedia moderno de windows 11 obtiene importantes mejoras el número de versión es la 11 22 03 punto 30 punto cero y ya está disponible en el canal de producción en dos cambios notables que es la introducción de la biblioteca de música opciones de mejoras de vídeos y bueno como dicho disponible una experiencia de biblioteca ahí de música otro cambio importante es la compatibilidad con el cuadro de diálogo de opciones de mejoras de vídeo esto aparece cuando estaba reproduciendo un vídeo media player y se puede acceder a él si haces clic en el botón derecho cualquier parte de la pantalla de reproductor aparentemente un clic derecho abrirá el menú contextual donde puedes ver nuevos archivos sin navegar a otra página microsoft dice que también trabajó para mejorar el rendimiento del media player especialmente para dispositivos con biblioteca de músicas que son muy grandes y ya para rematar microsoft advierte que se avecinan versiones preliminares de inestables de windows 11 mientras se prepara la versión 23 h 2 microsoft ha emitido otro correo electrónico advirtiendo a los usuarios del programa de windows insider que las versiones preliminares que se acercan serán completamente inestables para el canal de channel y aunque el motivo no se menciona en el correo sabemos que se debe a las pruebas inminentes del próximo gran lanzamiento de windows 11 la versión que es la 23 h 2 que si está muy lejana pero ya estarán realizando pruebas con versiones que serán muy pero muy inestables por supuesto la versión 23 h 2 de windows 11 aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo y no habrá nuevas características iniciales pero ya se ha dado este anunciado de que llegarán versiones completamente inestables que habrá demasiados errores así es que hay que recordar que la versión 23 h 2 es una versión diferente de windows 11 y los usuarios no pueden cambiar fácilmente la versión 23 22 h 2 cuando ya estén en el canal de channel en otras palabras si ignoras la advertencia y permaneces en de channel deberá realizar una instalación limpia de la versión lanzada de windows 11 en el dispositivo para cambiar al beta channel en un futuro así es que dicho esto windows 11 23 h 2 se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo y las compilaciones iniciales en su mayoría tendrán nuevos problemas conocidos y correcciones de errores para problemas existentes así es que no esperes nada demasiado emocionante con respecto a la venta de la versión 23 h 2 pero si llegarán demasiados problemas así es que nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más tardudos fuera la campanita de la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima